viendo el golpe de Jochi Yadira Morel y la doctora Morel ha venido con un invitado muy pero muy especial Dios mío, bienvenida doctora. Jochi, hoy vamos a tomar el tiempo de las preguntas de nuestros radio escucha que sé que son muy importantes porque todos los años en esta época ocurre algo que nos preocupa mucho y que tiene mucho que ver con toda esta gente Jochi que se pasa un año preparando ese viaje, esa maleta para compartir con sus familiares en este país por los últimos cuatro años hemos estado viendo una conducta donde los viajeros frecuenten principalmente de Navidad fueron asaltados del tramo del aeropuerto a sus casas, era una persecución muy organizada, donde algunos eran motoristas que se le ponían al lado y cuando estas personas se acercaban al punto final de su llegada de este viaje recordándoles a todos que hay vuelos a las dos y a las tres de la mañana, los mismos eran asaltados, su equipaje y lo peor de todo Jochi sus documentos que muchas veces aquellos que ayudábamos nos tomaba hasta uno y dos meses causando esto hasta la pérdida de su empleo. En los últimos dos años gracias a un trabajo excelente de la Policía Nacional en combinación con otras autoridades esto ha casi desaparecido por una serie de medidas que fueron tomadas por la Policía Nacional en los últimos dos años creando una estructura donde se le mantenía a unas personas que lo ayudaban porque generalmente era un motorista como todos los años nos hemos ocupado de llevar al programa Yadira, pero sabiendo que con el mismo golpe no puede nadie y que es la verdadera voz del pueblo quisimos invitar al relacionador público de la Policía el señor Jacobo Mateo Mosquete para que nos diga cuáles son las medidas que deben de tomar en cuenta los viajeros que ya en la próxima semana comenzarán a llegar al país primero agradeciéndole su participación en este programa y que nos diga qué deben de tomar en cuenta y qué ustedes van a estar haciendo como en años anteriores para evitar esa gran tragedia que ocurrió en unos dos o tres años consecutivamente Bueno, lo primero es dar la buena noche a usted doña Yadira a Jochi a todos los muchachos aquí presentes y que reciban un saludo de parte bienvenido jefe un saludo de parte de nuestro mayor general Manuel Castro Castillo que ordenó claro yo hablé con él yo hablé con él Jochi como es así claro aquí se manejan unos niveles fuertes y hasta ahorita estuvimos conversando con relación a ese tema de tanta preocupación para todos nosotros y debo decirle que el general Castro Castillo ha tomado sus medidas ¿verdad? para evitar que eso no pase no solamente en Navidad sino que no pase en ningún momento y hay una serie de miembros de la Policía Nacional de diferentes áreas que tienen instrucciones específicas no me pida detalle por favor instrucciones específicas contra esos delincuentes que se dedican a atracar y hacer actos de delincuencia contra los pasajeros que vienen desde los distintos aeropuertos no solamente de las Américas sino que también medidas que se han tomado para que haya protección el Aeropuerto Internacional de Santiago el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón de Puerto Plata al igual que Punta Cana La Romana porque el crimen organizado pues busca la forma de incrustarse no de un día para otro y de esa forma puede avisar puede informar lo que ven pueden saber qué tipo de viajero es la persona y hay un refrán muy viejo que dice que el pasajero se conoce por la maleta entonces hay muchas técnicas se han descubierto formas que ellos tienen tácticas técnicas para que se sepa cuál pasajero es rentable como dicen los atracadores o sea que la Policía Nacional ha tomado medidas que son muy precisas muy precisas y vuelvo y le digo implacables implacables contra ese tipo de delincuencia en años anteriores yo he recibido quejas de que pareciera como que personas que trabajan en el aeropuerto como que están combinadas usted sabe que la existencia de los teléfonos móviles le facilita mucho a los delincuentes lo que es la comunicación inmediata o sea ver un pasajero el típico pasajero que cuando llega el señor Mosquete pone la maleta se va a abrazar la familia pone el bulto y entonces él se aloca porque quizá el deseo la ansiedad la emoción generalmente hay una conducta es un aeropuerto los aeropuertos están totalmente arrebatos o sea no caben completamente repletos y en ese entusiasmo en años anteriores siempre se me discutía o sea yo siempre he tratado de tocar este tema en esta época y la gente insiste cuando me llaman al programa o cuando me mandan cualquier correo y me dicen que ellos percibieron que una persona que lo trató de ayudar cuando le estaban agarrando la maleta como que esa persona llamó a alguien hace unos años se hizo una gran investigación incluso la encargada del aeropuerto relaciones públicas hicimos un trabajo y se descubrió que realmente no existía esa gran conexión entre los empleados del aeropuerto y aquellos que asaltan y que realmente eran bandas que estaban afuera y como usted dice como el pasajero se conoce por la maleta cuando veían el carro muy lleno se ocupaban de eso en años anteriores ustedes tenían como una flotilla usted dice que no le pregunte pero yo quisiera realmente la motivación de traerlo a usted aquí digo las medidas las medidas bueno las medidas que ustedes van a hacer no pero yo si espero las medidas no las podemos decir porque no vamos a alertar los mismos delincuentes de que es lo que ustedes van a hacer o sea es lógico que ustedes no pueden dar cuál es el sistema que van a utilizar pero por ejemplo yo salgo del aeropuerto vengo me vino a buscar mi papá un señor mayor las dos maletitas atrás el viejito poniéndome la maleta y desde que yo salgo veo un carro sospechoso como que viene a la misma velocidad que nosotros qué puedo yo hacer si no veo que ustedes están cerca a qué número de teléfono yo puedo llamar qué alerta yo puedo hacer porque ya yo estoy nerviosa porque lo he oído estamos poniendo en Estados Unidos en algunas emisoras de radio nos están ayudando para que la gente sea un poquito más alerta que se olviden tanto de besarse y saludarse y que estén más conscientes de su entorno ok yo me estoy dando cuenta que un carro como que viene muy cerca llegamos al lugar donde vivimos y él dobla por las mismas calles qué medidas sin tener que denunciar lo que usted quiera hacer a qué números podemos llamar la central telefónica de la policía nacional a la misma central claro al 682-3151 682-3151 682-3151 y lo lógico es que si usted ve a alguien que le va persiguiendo no solamente un carro sino un motor que va en la misma dirección que usted y usted dobla hacia un lado también y el doble bueno pues lo recomendable es no llegar hasta su casa no llegar o sea y si llega a seguir de largo pasarse cuestión es lo que usted llama a la policía nacional y hasta que puede ver también una unidad de la policía para que usted pueda de esa forma detenerse ahí y mirar y cuando ya esté con el policía seguro que esa esa persona que le va siguiendo va a continuar su marcha y usted le explica a la los miembros de la institución a los cuales usted ha abordado o sea hay múltiples cosas las salidas que uno puede tener porque entiendo que lo principal es que las personas estén atentas simple y llanamente estén atentas porque ya en el mundo de hoy esa inocencia por completo ya no se puede tener ya no existe ya no ya no y si existe te perjudica no solamente el problema es la excitación del momento sí claro el problema existe en que ustedes tienen que recordar todos tanto por haber viajado como cuando uno lo ve los programas por ejemplo que nosotros pasamos en diciembre la gente se pone loca la gente deja el bulto de mano yo que he ido y esta semana tengo una cita ya con Yolanda mañana para la próxima semana y señor usted el carrito que viene ellos lo dejan y cuando yo me envío y se van y se tiran o sea que lo ideal sería que la gente dejar esa fusividad al momento donde ya estás más organizado pero eso es imposible porque la gente se pone como loca bueno pero yo creo que lo más importante doctora y creo que es el espíritu de la visita de nuestro querido amigo el coronel Jacob Mateo Moquete es el hecho de que la policía estará máxime en esa época de la navidad me imagino que ya de que entre el día 20 de dos semanas con un patrullaje permanente en la autopista de las Américas lo han hecho en los últimos dos años ha sido un trabajo excelente eso aparte del trabajo que tienen dentro de toda la ciudad si correcto ya está preparado todo lo que son esos corredores esos corredores se van a mantener en un ir y venir completo continuo o sea que no solamente podrían darse cuenta cuando un vehículo va de manera sospechosa detrás de otro sino que aún sin ir detrás de nadie porque existe lo que se llama el perfil y un buen policía pues a un a un delincuente a un ladrón con un simple perfil puede detectarlo o sea que el mayor general Castro Castillo ha instruido tener mucho pero mucho celo con los distintos aeropuertos en esos corredores pero básicamente con las Américas que es donde hay mayor afluencia una cosa que pienso que hay que tomar muy en cuenta es que las líneas aéreas en esta época duplican y triplican los vuelos pero lo hacen a unas horas terribles o sea hay vuelos que llegan a las 2 de la mañana a las 4 de la mañana porque son vuelos extras que ellos ponen de acuerdo al exceso de pasajeros que tienen por consiguiente el horario nocturno acompañado de la oscuridad y de ese horario que no hay tantos carros en la carretera porque los vuelos extras generalmente ocupan un espacio de tiempo que no es el normal hay un vuelo que llega a las 2 hay un vuelo que llega a las 3 y media de la mañana entonces eso son cosas que la carretera está limpia o sea no hay ese tráfico constante que hay en una carretera y por consiguiente ese es un horario que hay que tenerlo por lo menos ustedes el año pasado lo hicieron y hay que tenerlo muy en cuenta porque ese es un horario donde la persona está sumamente desprotegida porque no hay tráfico o sea cuando hay mucho tráfico tú me entiendes pero a esa hora y son los vuelos extras porque la sobreventa de las líneas aéreas se sustituye con este tipo de vuelos que generalmente es más barato y la gente lo utiliza porque puede también ahorrar o sea que esos son los horarios que yo pienso que también ustedes deben de tener en cuenta principalmente en las Américas que van a llegar tres vuelos a unas horas terribles de la madrugada donde la gente realmente van a estar solo en la carrera correctamente eso es importante es que las instrucciones que dio el mayor general Castro Castillo en una reunión que tuvimos allá él dijo que a mayor horario de riesgo mayor vigilancia excelente 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 coronel aquí nos están escribiendo que por favor si usted puede repetir el teléfono y si hay algún número alterno el teléfono donde la gente pueda llamar el 682-3151 682-3151 hasta el 54 ok 51-52-3-4 exactamente y es una central que es rotativa estoy seguro y es 24 horas siempre hay una joven que toma ese teléfono y dependiendo donde sea la novedad pues entonces se pasa a un a un miembro de la central si es la aquí en la parte metropolitana o si es la parte oriental la parte la persona no tiene la orientación para saber dónde está porque por ejemplo yo que soy muy despistada con relación a lugares que no conozco y tengo que hacer esa llamada y me preguntaran en qué tramo yo estoy habría una forma de que ustedes pudieran sin que uno porque uno primero se pone muy nervioso y segundo imagínese que usted tiene 4 o 5 años sin venir al país con los cambios tan favorables que ha existido en nuestras ciudades y no me oriento cuál sería la forma para percibir de qué ubicación la persona está hablando mira acabo de salir del aeropuerto y veo una gente que viene detrás de mí y veo que lo que nosotros hacemos cuál sería la forma de si esa persona no los puede ubicar generalmente generalmente la persona que tiene tanto tiempo que no viene al país pues entonces lo va a buscar un familiar o un pariente o un tacita de confianza yo lo que recomendaría es un tacita de confianza de la familia exactamente que los tacitas tienen como ese manejo ese tiguraje por así decirlo un olfato un olfato si debiera ser mucho más factible que fuera a buscar un taxista que tenga esa experiencia que estoy segura que no le va a pasar a los taxistas porque eso se conoce toda esa gente más que fueran ellos mismos señor yo quiero agradecerle pero de la forma y darle las gracias a mi amigo que yo le consulté esta situación y me dijo que usted iba personalmente a venir a este programa el apuesto encargado de relaciones públicas de la policía en el final el coronel jacobo mateo queremos darle las gracias a ambos a usted y al jefe de la policía a quien yo leo bueno joshi lo único que quiero decirte yo espero volver aquí pero ya invitado por ti no con una orden como me dieron vine monitoreando pero la orden no fue por joshi la orden fue por mi cualquier consecuencia negativa entre mosquetes joshi santo ya viene la responsable así que muchísimas gracias subiendo subiendo al ascensor recibí la llamada del propio jefe de la policía ya usted está convencido yo le dije joshi yo le dije es que es una persona tan amable me dijo a que hora es que usted quiere que esté yo le dije a las 6 y 30 yo quiero a las 629 me estaba llamando ese hombre y yo le dije que era muy importante porque lo que pasa es que este programa John Guita no te he pidiendo tarjeta yo que fui yo tiene que tarjeta viene tarjeta viene tarjeta viene tarjeta viene tarjeta viene tarjeta viene tarjeta ya que a veces de madrugada uno anda no por el dios no ah pero estamos en navidad la tarjeta no me consejo John Guita no estamos aquí para proteger tu bebida ni tus tragos estamos aquí oye bien yo personalmente le solicité al jefe de la policía que yo necesitaba que este programa que es el más escuchado en Estados Unidos y en el país a esta hora siempre diera esta información porque es muy triste lidiar en el mes de enero y febrero con toda esa gente que a través esta ola delictiva que aprovecha en esta época no tienen papeles pierden su trabajo pierden tantas cosas y por eso él está aquí no para que tú le pidas una tarjeta insolente pídele dos manitos una última cosa Jochi pero tú tienes que poner freno la última parte el mejor amigo de un borracho es el policía no porque lo protege y lo llevas el golpe de Jochi recuerda síguenos en twitter arroba el mismo golpe y arroba Jochi santo